Muy buenas noches a todas y a todos con su venia, señor presidente. Adelante, diputado. Y le pediría, por favor, si lo que hoy diga de manera íntegra pudiera quedar asentado en el diario de los debates. Así será, diputado. Muchas gracias. El tema del reglamento es fundamental para poder regresar a los trabajos parlamentarios de manera segura, minimizando riesgos para todas y para todos. Conviene cuidar nuestra salud, conviene cuidar la salud de quienes aquí laboran, conviene cuidar la salud de nuestros familiares y por ello este es un tema que nos convoca a la unidad a trabajarlo juntos. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano decidió acompañar en la Junta de Coordinación Política este reglamento. Sin embargo, nos resulta muy relevante decir que existen hoy los elementos técnicos-científicos para que podamos regresar a este espacio de manera presencial, todas y todos, con mínimos riesgos. Es muy importante para el trabajo parlamentario podernos volver a encontrar. El virus estará con nosotros por mucho tiempo. Por lo mismo, necesitamos poder regresar lo antes posible de manera presencial. Porque ya muchísimas personas en nuestro país, incluyendo a las niñas y a los niños, regresaron a sus escuelas y a sus actividades laborales y las diputadas y los diputados no ponemos el ejemplo y regresamos todos a trabajar, por supuesto, cumpliendo todas y cada una de las medidas que cuiden nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Le damos un voto de confianza a la mesa directiva, por supuesto, a la Secretaría General y pedimos, reiteramos, la necesidad de realizar un censo a profundidad de diputadas, diputados y de todo el personal que elabora en esta Cámara, para conocer quiénes ya estamos vacunados, cuáles fueron las fechas de nuestras vacunas, quiénes ya tuvimos contacto con el virus, quiénes ya lo enfermamos y ya lo enfrentamos, y por ello tener también las fechas en lo que esto sucedió y el seguimiento puntual de nuevos casos para poder tomar las medidas puntuales. Por supuesto, toda la información personal que sea debidamente protegida. Estamos a favor de tener reglamentos que orienten nuestra salud y la de quienes aquí laboran, pero creemos que en los próximos días, en las próximas semanas, con un buen censo y basando nuestras decisiones en la evidencia y en los números, podrán dictar que lo que más conviene a este Parlamento es que ya nos volvamos a encontrar todas y todos de manera presencial. Es por supuesto por nuestra salud, pero también para poner el ejemplo de que tenemos que aprender a convivir en este nuevo planeta, en este nuevo México. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Chertoripsky.